Cuando se estableció el sistema de telégrafos en el siglo XX, poco antes de que Estados Unidos se consolidara como potencia mundial y las relaciones entre América y Europa se fortalecieran, el francés Alfred Edward Tolle y su familia ya habían llegado a República Dominicana entre 1880 y 1886 como trabajadores de la compañía telegráfica y el Banco Nacional de Santo Domingo, hasta que este cerró en 1893 y decidieron quedarse y recibir en la ciudad. 27 años después, el 30 de agosto de 1920, nace en la misma ciudad de Santo Domingo, Rosé Marguerite Tolle Caso, más conocida como Margot Tolle, hija del matrimonio entre Mercedes Caso Gil y Jules Tolle Garnier, nieto del primer inmigrante Tolle en el país. Su nacimiento ocurrió en el contexto de la primera ocupación de Estados Unidos, una de las muchas intervenciones que las fuerzas militares de la potencia llevaron a cabo en América Latina y que se extendió hasta 1924 con la firma de un tratado económico entre ambas naciones y la elección de Horacio Vázquez como presidente. Este hecho es importante debido a que fue entonces cuando se originó la revuelta de la Guardia Nacional liderada por Rafael Trujillo, quien derrocó a Vázquez y tomó el poder en 1930 iniciando un periodo de 30 años conocido como una de las dictaduras más sanguinarias de América Latina. Durante el transcurso de este régimen, en 1940, Tolle de 20 años entró a estudiar en el Departamento de Ingeniería Civil y Arquitectura de la ex Universidad de Santo Domingo hasta 1944, sin embargo no fue hasta 1948 cuando fue concedida su licenciatura en Ingeniería y Arquitectura. Ya titulada, se inscribió en el Colegio Dominicano de Ingenieros y Agrimensores, convirtiéndose en la primera mujer del país en entrar y destacando allí su trabajo como estructuralista. En 1945, Margot Tolle ingresó como docente académica en la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo donde ingresó. El año siguiente participó en el proyecto de Hotel Maguana junto con Henry Gasson Bona. Con Gasson proyecta también el Hotel Matún de Santiago en 1948 y al mismo año construye lo que sería una de las obras más distintivas de su carrera por ser una de las edificaciones que lleva a cabo de forma individual, la Residencia Mune. Otra obra de su autoría sería la Casa Santos construida en 1952. También se le conoce como responsable del diseño estructural de muchas obras de Guillermo González, considerado el padre de la arquitectura moderna dominicana, y otros arquitectos conocidos como Leo Pou y José Antonio Caro Álvarez. Profundizaremos en la obra de la Residencia Mune. Esta casa de dos niveles fue diseñada para su hermana Jean Melanito Le Casseau y su familia de cinco integrantes. La obra se inserta en el sector Gascue de la ciudad de Santo Domingo, en un terreno próximo al mar. Su apodo de Casa Azul proviene del distintivo tono celeste en su fachada. Esta obra se caracteriza por un uso riguroso de la geometría. La ortogonalidad es apreciable a primera vista. El acceso a la casa se realiza a través de un saguán, el cual es jerarquizado y destacado gracias al alero que sobresale, dándole relevancia a este punto. Esta entrada, mediante un hall, conduce principalmente a la sala, el patio interior y al segundo nivel. La arquitecta toma una serie de decisiones en el diseño propias de un estilo dominicano fusionado con la influencia española. Por ejemplo, el diálogo con el exterior, sus ventanas y puertas de madera, postigos y celosías y mucho uso del color. Junto a la influencia española, que se refleja mayormente en los techos planos, macizos muros de hormigón, gran uso de balcones hacia el exterior, mosaicos geométricos e incluso el gran brazo que sobresale del volumen principal para formar un cobertizo de vehículos, dando como resultado una obra compleja y cargada de detalles. En los enrejados de ventanas, balcones y barandas, destaca el gran uso de ornamentación inspirada en la naturaleza. Junto a lo antes mencionado, diseña un patio interior, el cual logra ser un núcleo de conexión para toda la casa. Cumple una función comunicadora con los demás cuartos, como comedores, cocina y dormitorios de visita, los cuales se abren a los jardines y generan una ventilación cruzada. Este patio, cargado de azulejos verdes y azules, incorpora el agua a través de una fuente y genera un microclima ideal para las condiciones tropicales de la zona. En 1956 ganó el nombramiento oficial como profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, lo que la distinguió otra vez entre 1930 y 1960 como la única ingeniera arquitecta dentro de aquel círculo de docentes. Fue en esos años, 1955 y 1956, afectados por una crisis económica, cuando se inauguró la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, inspirada en el EUR-42 de Roma, organizada por Benito Mussolini para celebrar los 20 años del fascismo. Si bien el proyecto estaba a cargo de Guillermo González Sánchez, Margotto le figura como la asesora del desarrollo parcial urbano de la feria y como responsable del diseño estructural del Congreso Nacional Dominicano, obra de González y uno de los edificios dentro del plan que hasta hoy está en uso. La exposición celebraba los 25 años del régimen de Trujillo como una manera de desviar la atención de las violaciones a los derechos humanos que sufría la nación a través de la exhibición de aparentes avances económicos. 75 edificaciones fueron construidas, aunque el enorme gasto económico no se recuperó debido a la poca concurrencia que tuvo la exposición. Tola afirmó que solía trabajar después de la medianoche para lograr cumplir con el plazo de este proyecto. Esto demuestra que desde la primera década como arquitecta, su género no fue impedimento para que se le asignaran cargos de alta importancia. Sin embargo, la arquitecta afirmó que sí existía discriminación en cuanto a su sueldo. Con el fin de la dictadura por el asesinato de Trujillo, el país se encontraba en una inestabilidad constante. Incluso en 1965, el año de la Guerra Civil y la segunda ocupación estadounidense, la residencia Monnet fue tomada durante seis meses por norteamericanos que la usaron como puesta de observación. Un año después, Tola se unió a un grupo de profesores e intelectuales para fundar la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña. Esto al verse frustrado por la situación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuyos estudiantes habían sido víctimas de un ametrallamiento por parte de la Policía Nacional. La UNPU se transformaría en la institución por la que trabajaría el resto de su vida. Al principio, como profesora representante de la Escuela de Ingeniería Civil y Arquitectura, en el comité directivo principal de esta universidad, luego ocupando el cargo de dedicada a la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, siendo la primera y única arquitecta que ha ocupado un cargo de tal grado en toda la nación. En 1985, gana dos reconocimientos en su carrera, uno de parte del Consejo Académico de la UNPU, que la acredita como profesora distinguida por su labor de docente, y otro por sus méritos y aportes al desarrollo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción en la República Dominicana, otorgado por el Grupo No Arquitectura, agrupación de estudio que había sido fundada seis años antes por arquitectas también agresadas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y que hoy se distingue por su gran aporte y legado a la crítica y difusión de la arquitectura caribeña. Su último cargo fue el de rectora de la Universidad Nacional Pedro Enrique Zbureña desde el 2002 hasta el 2004. Margot fallece el 11 de julio del 2008 a los 87 años, dejando huella como una de las mujeres que más ha aportado al desarrollo académico de la ingeniería y arquitectura en República Dominicana. El de la Universidad Nacional Pedro Enrique Zbureña Gracias por ver el video.